Música 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 Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós mi amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Mires y marcha atrás porque sería fatal Adiós mi amor Yo fui de ti El amor de tu vida lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste A la vez No te quise Gracias.